Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, soy Esther Marguigal Hoy tenemos un super haul de Sein, otra vez, porque últimamente me hago por comprar bastante allí Y además algunas compritas random de Aliexpress, de mercadillo de segunda mano Y algunas cositas que tengo también por ahí, que están muy guays Así que os invito a que os quedéis y empezamos Vale, lo primero que os voy a enseñar es una compra que me hacía muchísima falta La hice Aliexpress, ahora mismo no me acuerdo lo que me costó Porque compré varias cosas, han falta que me traigan una, que es un micrófono Para poder grabar y tal, porque hay veces que no se oyen bien mis vídeos Bueno, ahora últimamente ya se oyen bastante bien Pero al principio habían partes que no se oían bien Entonces bueno, me he comprado un micrófono de estos inalámbricos para grabar Y otra cosa, si ya me seguís, sabéis que se me rompió hace tiempo El tripode que tenía, que llevaba el aro y tal El aro, sí, lo sigo teniendo, pero claro, no tengo ningún sitio donde ponerlo Entonces bueno, me faltaba el tripode sí o sí Entonces opté por esta opción Vale, ahora os lo enseñaré porque si no Si estoy grabando con la mano, pues no puedo abrirlo bien Así que nada, ay Lulito, no Yo lo tengo aquí Bueno, os lo he querido enseñar lo primero porque así ahora ya pongo el teléfono aquí Y grabo bien el haul Dale, otra vez Bueno, ahora os grabo cómo se abre esto Que va fenomenal Y seguimos con el haul Te seguimos ¡Gracias! Bueno, ahora sí ya estoy bastante el tripode por fin que me hacía mogollón de falta Y súper feliz Bueno, voy a empezar primero por Shane ¿Vale? Y luego os enseñaré Esperaros al final del vídeo porque he comprado unas cosas de mercadillo de segunda mano ¡Qué bonitas! O sea, vengo ahora de comprar Entonces estoy súper emocionada todavía Estoy con el subidón Y este paquete lo recibí ayer Que bueno, ya en el otro haul lesson que hice hace poco Os lo dejaré también en la cajita de descripción Estaba súper flipando por el tema de que lo habían traído súper pronto Y este igual, o sea, han tardado una semana y media O algo así Tengo otro pedido hecho Lo que pasa es que este sí que es la mayoría de cosas de mi madre Sí que aproveché y digo, ya que hago el pedido Meto dos o tres cositas que tenía ahí en la cesta Pero vamos, que son dos o tres tonterías Que no os voy a hacer un haul lesson en específico de ese pedido Porque no merece la pena O ya lo incluiré cuando compre alguna cosa más Lo meteré Así que empezamos A ver Esto Aquí hay de todo Hay ropa Hay Hay deco Y a ver Vale Esto se supone No me gustan mucho los brilli brilli estos Que estoy viendo Se supone que era una falda tipo imitación de piel ¿Vale? Lo que es el tamaño Lo veo que es grandecito Lo cogí en la XL O sea que Por ese Por ese lado Bien Puesta Pues no lo sé cómo quedará Ya me la pruebo y os digo Es así como efecto Serpiente Igual luego puesta queda Así es que A primeras parece un poco como Tela baratera Más o menos Pero igual puesta Y huele súper fuerte No sé No sé No sé No sé Bueno Me la probaré y ya os diré Qué tal Pero vamos De largo y de talla Bien Ya os digo yo que bien Así que nada Esto Por un lado Más cosas A ver Me han puesto un montón de paquetes Metidos dentro de paquetes Conforme vayan saliendo las cosas Os voy enseñando Vale Esto creo que es Un modi que pedí A ver Bueno Estoy en modo festiva Vale Es que últimamente estoy saliendo mucho más De lo que salía anteriormente Entonces pues Necesito ropa Me he dado cuenta de que necesito Ropa más para salir por la noche y tal Porque como no salía Pues No te compras ropa Y al final lo que tienes Es de que Hace mil años Que ya no pega con el estilo que tiene ahora mismo Ni nada Entonces pues He ido comprándome alguna pieza suelta Y lo que me he dado cuenta Porque Cuando yo era más jovencita Allá por el 2000 Y salía por la noche Habían Sí que había tiendas Que eran muy guays Tipo blanco No sé si Lo conoceríais La tienda esta Pero allá había siempre ropa muy chula Al final Íbamos todas un poco parecidas Porque siempre acabábamos todas Comprando en la misma tienda Entonces Era Como que íbamos todas muy iguales Pero Lo que me hago cuenta ahora Es que en las tiendas de ahora Tipo Zara Mango H&M Y tal Exceptuando igual que sacan dos o tres piezas O en navidad Que sí que sacan mucha más ropa de fiesta No por así decirlo O más de Para salir Ahora es que No No hay O sea No encuentro yo Cosas así más Pues eso Más de salir de noche Entonces pues Sein es el único sitio que he visto Que sí que tienen cosas así Más Más de salir Bueno me he cogido esta camiseta Por detrás es negra Es elástica Vale De Es licra Luego tiene Es tipo cuello halter Tiene los dos aros estos aquí Que me parecen muy chulos Como puede quedar Al cuello Y luego toda la parte de adelante Lleva como Como flecos Como hilo Vale Que para las que tenemos un poco de barriga Pues todo esto Disimula bastante Y no sé Lo vi bastante original La verdad es que Bueno Ahora luego me lo pruebo Y me lo veis Pero Me gusta mucho Este sí que me gusta Lo ves Estaba en varios colores Talla creo que me pillé Pues la XL O la L Lo más grande que Casi siempre es lo que me pillo yo O sea que Me gusta Este sí que me ha causado Buena impresión de primeras A veremos cuando me lo pruebe Pero vamos Que muy guay Bueno Todos los precios Os los dejaré abajo Igual que las referencias tal Os lo dejaré todo En la cajita de descripción Vale A ver más cositas Bueno Luego me pillé Calcetines Que he visto Que habían muy chulos En Sein Yo casi siempre Me compro calcetines Emprimar La verdad es que No son de buena calidad O yo me los Los rompo enseguida Porque es que A mí no me duran nada Estos Los vi muy chulos Y por lo menos Son también Así diferentes Llevan ahí Las retritas Do what you love Son así un poco hippies Últimamente me van por los hippies También eh Me estoy dando cuenta Que estoy a mí Así un poco Sesentera Es la palabra Y bueno Estos también Tienen mucho elástico A ver Que resultado me dan De calidad Y también me costaron Baratitos Creo que eran Uno y algo Así que No sé Los he visto muy chulos Por lo menos Originales Vale Más cositas A ver Otra pieza Súper chula Que A veremos Vale Esto Es una cosa rara Vale Porque no es Ni un suete Ni un vestido No, no Estoy viendo Que la talla Me va a estar Que era lo que más me preocupaba Porque esto No es elástico Es tela Entonces Pues eso Que es lo que más Me preocupaba Vale Es como si fuera Una camiseta Es que Así no me lo vais a ver O sea Os lo voy a enseñar Pero no me lo vais a ver Lo veis que Corta aquí delante Entonces Esta parte de aquí Alante Queda más o menos Como si fuera Una mini Mini falda Vale Es para ponerte Algo debajo Un tipo short Un vaquero corto Algo debajo Vale No es para llevarlo Solo como vestido Y luego por la parte de atrás Se lo veis Por la parte de adelante Corta ahí Y por la parte de atrás Queda largo Entonces Si te ves por detrás Es como un vestido Y por delante Es como una camiseta Vale No sé Lo vi muy bonito El color así El animal print Este de De serpiente Este año Se llama Mogollón Yo tengo un bolso Que es también así Yo creo que me va a quedar Súper chulo El conjunto Con este Está también En varios colores Más tirando a rosado Yo lo cogí este Que es más Marrón y anaranjado Que No sé Lo vi más bonito Para combinar Con un short vaquero O algo así Y nada Luego me lo pruebo Y a ver si Si me queda bien Y os lo diré Que tal Vale De ropa Yo creo que ya está Bueno He comprado también Ropa interior Que Que la verdad Es que no he comprado nunca Ropa interior He visto que tienen conjuntos De estos Así tipo Sexys Esto no me lo voy a probar Pero es que Los vi que eran tan baratos Que es que me llamó Muchísimo la atención En plan de No sé Como quede bien Pues Maravilloso Bueno Esto es lencería Sexy Vale O sea En plan Encaje Tirantes Os pondré Por aquí La foto De la modelo Que lo llevaba Para que os hagáis una idea Pero Me parece que está muy guay Me parece que está muy guay Y creo que me costó 6 euros O sea No sé Si queda guay O sea Super compreza Compré Ese negro Y luego compré Otro rosa Que es este Que este creo que era Un conjunto De dos piezas No me acuerdo O es igual Si este es conjunto De dos piezas Que es el tanga Detalla también Está bien O sea Es el tanguita A ver que está al revés De tantos hilos Te haces el lío Es el tanga Y lo veo incluso grande Lo veo grande El tanguita Y luego El sujetador A ver Que lleva Pues Lo mismo Bueno Os dejaré también La foto de la modelo Por aquí Para que lo veáis Pero Me gusta Me gusta Me gusta Así que Me parece que repetiré Con ropa interior De esta Sexy Porque me parece que está Está muy bien de precio Está guay Vale A ver Bueno Que del negro He cogido dos Por equivocación Luego me di cuenta Pero total Por lo que vale No lo voy a devolver Me lo quedo Porque encima Pues Si es exactamente Igual que el anterior Se ve que Le di al botón De por dos No sé por qué Y Y me han caído dos Así que nada Tendremos Mira Mira esta es la talla L El negro Es la talla L Porque sería la más grande Que había Y el del rosita Si que es la XL De este creo que había Más colores Del negro no me acuerdo Exactamente Pero De este sí Así que Creo que de este Van a caer de más colores Seguro En próximas En próximas compras Vale Y ahora ya todo Lo que queda Es de Deco De Shane Compré La pizarrita Esta Que lleva Estas letras Detrás También lleva emotes Sí También lleva corazones Flechas No sé Me parece muy chulo También lleva el hello Aquí No sé A ver voy a abrirlo Me apetecía Tener una pizarra De estas Porque Héctor Si que tiene Una de estas Luminosa Blanca Con las letras En negro En su habitación Que la verdad Es que no la No la enciende Nunca Ni nada Esta no No tiene luz Esta no No tiene No tiene nada Es muy básica Me apetece Ponérmela en la habitación Y luego lleva Todas estas Letras Esto de love Corazón Flechita Números Corazóncitos Chiquititos Mirad que buenos Estos de aquí Algún emoti También Que guay Me parece muy chulo Nada Ya os lo enseñaré Como queda En la habitación Voy a pensar Lo que pongo Porque no sé Lo que poner La verdad Pero Pero Me parece muy chula Y Más cositas Vale Esto Son Pincelitos Porque ya os dije En otros vídeos Que he dejado De ir A Hacerme las uñas Y me las estoy haciendo Yo en casa Vale Entonces He comprado Pinceles De estos Para hacerme Motivos En las uñas Como Intenté hacérmelo Por ejemplo Aquí Pero como tenía pinceles Pues me lo hice Con un boli Que ya no Me servía Entonces con la punta Del boli Intenté Pero No es lo mismo O sea Y estos Me parecieron Súper monos Porque mirad Son como Colitas De De sirena Y Llevan todo esto Como con escamitas Y con Como con purpurina Por dentro Me parecieron muy originales Los tres pincelitos Creo que me costaron Súper baratos No llego a dos euros O así Y está Como de tres tamaños ¿No? No se ve muy bien Porque es del mismo color Mira aquí La pincelita Así Así lo veréis mejor Es del mismo Es cada uno De un tamaño distinto Así que me parece Muy chulo Lo voy a gastar Lo tengo que hacer en las uñas O sea que Hoy ya lo gasto Por cierto Hablando de uñas Me compré El otro día Este De Revlon En cámara No se ve El color O sea El color es este ¿Vale? Es que es naranja Es un anaranjado fuerte Tirando a rojo Es súper bonito Es el Ultra HD Snap Y dura bastante De Revlon Os lo digo Porque compré uno Me costó creo que 4,98 en el consume Me hice las uñas Estando el fin de semana Pasado en la cabaña Y mi madre lo vio Y le encantó Y se lo regalé Y me he comprado Otro Y me parece que voy a repetir color Porque estoy súper contenta Con este color Es que últimamente No se por quemado Por el naranja De hecho quería No se si os acordáis Que os dije Que quería Un pintalabios Tipo Los de Maybelline Ahora no me acuerdo Cómo se llama Estos que son De larga duración No se acuerdan Bueno Sabréis cuáles El de Maybelline De larga duración El Super Stay Lo quería en tipo naranja Y fui Y no había Tengo que ir a Druni O a un sitio así Más específico De maquillaje Porque yo por general Lo suelo comprar En consume Me pillan Lo típico Que vas a comprar Y Vas a comprar comida Y los ves Y dices Me voy a coger un pintalabios Y entonces casi Me los compro de ahí Pero bueno Iré a A Druni Que es donde yo suelo más ir Que me pilla la cerca La Que me pilla la tienda mejor Y miraré a ver Luego Vengo una cosa Que me pareció Una monada No sé si lo gastaré algún día Porque estas Porque estas Las típicas Ponterías Que valen Pues eso Dos o tres euros Las compras Y luego No las gastas Pero bueno Por si algún día Me pega la bola Las tengo Esto Muy bien El empaque Porque así No se pierden Vale Y son A ver A ver esto Cómo va Uff Complicación Bueno No sé cómo se va Lo voy a cerrar Pero os lo enseño Son florecitas Vale Llevan un brillantito Aquí dentro Vale Y son tipo Como Nácar ¿Y para qué son? Pues para ponértelas En el pelo Y me parecieron Súper bonitas Habían también En distintos colores A ver Voy a Enganchar Intentar enganchar A ver Si se cogen rápido ¡Qué mono! Me encanta Esto para Cemear Para haceros una coleta Así Te haces Una coleta A ver Cómo va a quedar No os digo yo Que estoy en modo hippie Ahora que lo pienso Esto también es un poquito hippie Te haces una coleta Y te vas enganchando Esto por el pelo Y cómo queda de bonito Me encanta Pues de esto Me parece que va a ser De lo que voy a repetir En otros En otros colores Porque me parece Súper guay Y encima Se pone súper Súper bien Bueno Decídmelo en comentarios Es que se parecen Mis pequeñas Florecillas Esto ya es lo que me faltaba Ya Hasta plantas En el pelo Ya Hostia Pero Agarran bien O sea Me gusta porque agarran bien Porque ya que te lo pones Que no Que no te vaya A perder Incluso Sin esto A ver Y ahora que vienen Comuniones Para las chiquillas Me parece súper bonito Me he enamorado Me he enamorado O sea Me encantan Bueno Y Ah no Me quedan dos cosas Me quedan dos cosas Bueno No tenía muchos pinceles De maquillaje Y casi siempre Tengo que estar Limpiando 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 Y al final Me Vi que habían sets Que muy baratos No sé Al final La calidad Como será La verdad es que Siempre que he visto Reseñas de Siglan Y de todo este tema De maquillaje Y tal De Shane Tienen muy buenas reseñas Y me animé a comprar Bueno En el último haul Ya compré Un Uno Compré uno suelto Y la verdad es que Estoy contenta con él Así que esta vez Me decidí por comprar Este Que va Un montón De De pinceles Van como Diez Diez pinceles Este va Mirad No sé Un color muy básico Los cogí en beige Así Y la verdad es que Son súper Suavecitos Así que Ya os iré contando Cómo Cómo me Me funcionan Pero tienen Buenísima pinta Tienen Así que Muy bien Esto es una cosa Que me hacía Me hacía mucha falta Porque son engorros De no que estar Cada vez que te maquillas Y yo casi Todos los días Uso Aunque sea un poco De sombra Como llevo hoy Pero casi siempre uso Entonces Vale Y otra cosa Que tenía también Puesto en la cesta Un montón de tiempo Y nunca lo acababa De añadir Son Estras de estos Que son Para Para ponértelos O bien en la cara O bien en el pelo Que también Que también me parecen Muy chulos Están muy baratos Y creo que van En distintos Tamaños Por lo que estoy viendo Parece que vayan En En distintos Tamaños Así que nada Cuando me animé A gastarlos Ya os enseñaré Vale Y The same Ya hemos terminado La verdad es que Esta vez no me he gastado Mucho dinero Yo creo que me gasté 30 euros 40 Como mucho Y Y me ha gustado Prácticamente Todo O sea Me ha gustado Y Con creces Que es lo más importante Así que Me parece Súper Vale Ahora Os voy a enseñar Eh ¿Y mis flores? Es que me gustan mucho Se notan Bueno Os voy a enseñar Lo que he comprado En el mercadillo Que Me ha parecido Una fantasía O sea Tenía ganas de ir Así tipo mercado Porque Eh Sé que últimamente Ponen muchísima tienda De segunda mano Eh Bueno Paradas de segunda mano Y tenía ganas de ir A hacer un vistazo Y tal Porque me habían comentado Que había Ropa de marca Y todo esto Bastante barata Claro Está usada Desgastada Pero bueno Eh A mí Yo no le hago ascos A nada Mientras la ropa Este bien Y no tenga así No esté rota Ni tenga manchas Así muy tal Si se puede reutilizar Pues perfecto Así que nada Tenía ganas de ir Y hoy ha sido el día Eh Tenía un hueco Y me he pasado Y la verdad Es que he salido Súper contenta Solo he comprado Dos cosas en segunda mano Y otra de las cosas No O sea Es nueva Pero No tengo palabras Vale Voy a empezar Eh Por lo que he comprado A segunda mano He comprado dos cosas Que son las dos de Levis Y son dos camisetas De maga corta Súper basicazas Súper básicas De Levis Y me han costado Cinco euros Cinco euros Esta como veis Está perfecta O sea La verdad es que las dos Están perfectas Esta es un poco más grande Que la otra La otra yo creo que me va a quedar Un poco justa Pero bueno Como estamos en proceso De adelgazamiento Eh A veremos Tampoco la quería dejar ahí Porque estaba muy chula Había otra Que me ha gustado mucho Pero aparte que tenía Un pequeño agujero Eh Era una talla muy muy pequeña Era verde así Tipo Era color verde Llevaba Esto de Levis Y luego llevaba aquí A Snoopy Súper bonito Pero Pero eso Que Que era muy pequeño Entonces no He pasado de cogerla Vale Y bueno De Ropa de segunda mano He cogido esto Y luego Me he encontrado En una parada Que tenía Bolsos de segunda mano También Pero Eh Esto no es de segunda mano Lo he comprado Porque es Eh De piel Auténtica Y es Este bolsito De pelo No sé si es de cabra O de vaca La verdad Yo creo que esto sea De cabra Eh Me parece O sea Es de invierno Eso está clarísimo Pero me parece Súper bonito Esta piel blanca Y grisácea O sea Además es que está Súper suave Es de piel O sea Buena Luego lleva aquí Esto para atarlo Y por dentro Pues eso Es todo De piel A lo vasto Luego por detrás Es Así Sin pelo Y luego lleva Eh La correa También De piel No sé Me ha parecido Ya puedo ser Pastora O sea Esto es De morral De pastorcillo Ya puedo irme Por el campo De pastora Y puesto Queda Fantástico Ahora os lo voy a enseñar Todo Porque es que Esto Puesto Queda Súper bonito La verdad O sea Y bueno Ah Tengo que decir Lo que me ha costado Que eso es otra Ocho euros Aún le he regateado Pero no ha querido Bajarme el precio Pero bueno Ocho euros Lo veo súper bien Porque es de piel O sea Y me dice el chico Que lo quieres revender Y yo digo yo Revender Porque Digo me ha visto Cara de vendedora De segunda mano O algo No 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 Yo no lo quiero vender Yo me lo quiero para mí Y estoy súper feliz Con esto O sea Súper feliz Así que bueno Ya hemos terminado Con todas las compras Que sé que han sido Bastante productivas Y la verdad Es que estoy súper contenta Con este pedido Porque me encanta Todo Esperaros Voy a enseñaros Todo puesto Pero yo ya aprovecho Me despido Nos vemos Semana no sé Si haremos Un 2x1 De esos Que hago yo Desde subir vídeo Jueves O sábado No lo sé Pero si no Pues nos vemos A un excelente Daros un montón Las gracias Por el apoyo Que me estéis dando Cada día Estoy más emocionada Más motivada Para hacer nuevos vídeos Porque sé que me están gustando Y Y nada Lo que digo siempre Aquí abajo Suscribiros Dale a la campanita Para que Youtube os avise Cuando suba un vídeo nuevo Los likes Y los comentarios Son siempre bienvenidísimos Así que Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau